Liturgia de las Horas Vísperas Miércoles de la Segunda Semana de Pascua Segunda Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Hoy rompe la clausura del surco empedernido, el grano en él hundido por nuestra mano dura, y hoy da su flor primera la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera. Hoy triunfa el buen Cordero, que en esta tierra impía se dio con alegría por el rebaño entero. Y hoy junta su extraviada, majada, y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada. Hoy surge, viva y fuerte, segura y vencedora, la vida que hasta ahora yacía en honda muerte. Y hoy alza del olvido, sin fondo y de la nada, al alma rescatada y al mundo redimido. Amén. Salmo 61 Antífona No se turbe su corazón, tan sólo crean en mí. Aleluya. Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Sólo él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeterán contra un hombre, todos juntos para derribarlo, como a una pared que cede, o a una tapia ruinosa? Sólo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza. Sólo él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confíen en él. Desahoguen ante él su corazón. Que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo. Los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confíen en la opresión. No pongan ilusiones en el robo. Y aunque crezcan sus riquezas, no les den el corazón. Dios ha dicho una cosa, y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder, y el Señor tiene la gracia. Que tú pagas a cada uno, según sus obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. No se turbe su corazón. Tan sólo crean en mí. Aleluya. Salmo 66 Antífona Oh Dios, que te laven los pueblos, que se alegren por tu salvación. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra a tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te laven los pueblos, que todos los pueblos te laven. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te laven los pueblos, que todos los pueblos te laven. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que lo teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que te laven los pueblos, que se alegren por tu salvación. Aleluya. Cántico de Colosenses, capítulo 1 Antífona Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Aleluya. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención. El perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Aleluya. Lectura breve Hebreos capítulo 7 Jesús, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio eterno, de aquí que tiene poder para llevar a la salvación definitiva a cuantos por él se vayan acercando a Dios, porque vive para siempre para interceder por ellos. Y tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía, santo, sin maldad, sin mancha, excluido del número de los pecadores, y exaltado más alto que los cielos. No tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer víctimas cada día, primero por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Responsorio breve Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Al ver al Señor, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Cántico evangélico Antífona El que obra la verdad viene a la luz, y manifiesta que sus obras han sido hechas según Dios, aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que obra la verdad viene a la luz, y manifiesta que sus obras han sido hechas según Dios. Aleluya. Preces. Imploremos a Dios Padre, que por la resurrección de su Hijo de entre los muertos, nos ha abierto el camino de la vida eterna, y digámosle, por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos. Dios de nuestros padres, que has glorificado a tu Hijo Jesús, resucitándolo de entre los muertos. Convierte nuestros corazones, para que vivamos la nueva vida de tu Hijo resucitado. Por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos. Tú que nos has devuelto al pastor y guardián de nuestras vidas, cuando éramos ovejas descarriadas, consérvanos en fidelidad a tu Evangelio, bajo la guía de los obispos de tu Iglesia. Por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos. Tú que elegiste a los primeros discípulos de tu Hijo, de entre el pueblo de Israel, revela a los hijos de este pueblo, el cumplimiento de las promesas que hiciste a sus padres. Por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos. Acuérdate Señor de los huérfanos, de las viudas, de los esposos que viven separados, y de todos nuestros hermanos abandonados. Y no permitas que vivan en la soledad los que fueron reconciliados por la muerte de tu Hijo. Por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos. Tú que llamaste a ti, a Esteban, el cual confesó que Jesús estaba a tu derecha, recibe a nuestros hermanos difuntos que esperaron tu venida en la fe y en el amor. Por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos. Digamos ahora todos juntos la oración que nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, al renovar en este año el recuerdo del misterio pascual, que restituyó a la naturaleza humana en su primitiva dignidad, y le trajo la esperanza de la resurrección, te pedimos que nos enseñes a recibir con un amor constante y fiel este misterio que con fe celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Amén.